Desde el inicio de esta obra nosotros nos hemos cuidado cada día hasta hoy de no caer en el fanatismo religioso. De la misma manera ustedes cuiden de nunca caer en la rutina, de que todo eso que piden lo pidan de corazón. Porque se lo piden de memoria, por costumbre, solamente como el perico, igual que al perico no les van a dar nada. Ya abran sus ojos. Era nada más para que pidieran, no para que meditaran. No para que vayan a un mundo raro. Bien. Vamos. Vamos hoy a celebrar la beatificación de Juan Pablo II. De una vez. Va a haber entonces muchos, muchos cantos para que se empachen. Vamos a hacer un recordatorio de la pasión de Jesús Cristo. Que también, desgraciadamente, se empezó a hacer rutina al cabo de los años en todas las personas. Algunos se quedan en su pueblo para ver la representación de la pasión de Cristo según cada día, como va correspondiendo, desde el domingo de Ramos, que versa sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Y así cada evento en los días siguientes hasta el día de la resurrección. Pero ya nadie recuerda, nadie se adentra en cada escena que les van presentando para tratar de rememorar lo que realmente pasó un día. Y así cada día, razón por la que estamos aquí, hoy, ya lo viven como una representación más de cada año. Ya no viven aquello, ya no lo sienten. También, también esto tiene que ver mucho en quienes hacen la representación. Si saben vivir lo que están haciendo, podrán transmitirlo a quienes los están observando. Pero si también lo están haciendo en rutina, entonces se va haciendo solamente un show, un espectáculo, un espectáculo más para la gente. Vamos a tratar de adentrarnos en lo que fue la pasión de Jesucristo y lo hacemos hoy. Hoy, porque en el viernes que correspondía, el viernes pasado, no estuvimos aquí, no nos tocaba estar aquí. Lo hicimos en otro lugar. En otro lugar, como en otra comunidad de aquí de Michoacán, lo hicimos de una manera que no sea rutinaria. Incluso utilizamos la clásica burrita, como dice la escritura. Y curiosamente, se utilizó por primera vez una burrita que no había sido montada por nadie. Para que el que iba a representar a Jesús entrara en Jerusalén montada en una asna que no había sido montada por nadie. Y no crean que escogimos alguna que no hubieran montado nunca, no. Simplemente se consiguió y hubo quien la facilitó, pero como por coincidencia, era justamente una asna que nadie había montado. Esa se siguió utilizando año con año hasta hoy, en el grupo de Huiriamangaro, Michoacán. Y hasta hoy nadie más la ha montado, solamente se utiliza para esos días. Se decidió hacerlo también allá en Tepalcatepec. Ahora por primera vez con una burra, por varias calles del pueblo. Y para la ocasión, todos se dedicaron a tratar de conseguir una burra y jamás la encontraron. Y quien les mandó a conseguirla, pues cuando le avisaron que no encontraban y ya iba a ser la hora, justamente en el mero día. De repente, por ahí enfrente pasó una burra, por enfrente de quien las mandó, en frente de la hermana Asenet. Y pues ahí la agarraron, ¿verdad? Y curiosamente también era la burra que se utiliza cada año para hacer la representación en la parroquia del pueblo. Y esa se utilizó para la ocasión. Y si se hace algo vivo, de manera que conforme van pasando por las calles, la gente también va sintiendo un nudo en la garganta. Cosa que ya no sucede en la mayoría de los pueblos. Ya solamente lo viven como un espectáculo. Como en Ixtapalapa, yo no sé si ustedes observaron. Ya no tienen ni idea de qué fue lo que sucedió hace dos mil años en Jerusalén ni en Calvario. Porque ahí van relatando los días, lo que corresponde a cada día, la escena que se va a representar. Y son disparates. Ustedes habrán visto que dijeron, hoy toca el castigo. A María Magdalena. Cuando la trajeron ante Jesús, los hombres que la sorprendieron en adulterio y que estaban dispuestos a apedrearla. ¿En qué parte de la Biblia dice que aquella mujer era Magdalena? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Y actualmente, muchos de nuestros católicos tienen la creencia de que aquella mujer es la Magdalena. Y el sacerdote de Laguna Larga, Guanajuato, dijo que era la Magdalena. Esto nos indica que el sacerdote de Laguna Larga no lee la Biblia. Otros dicen que es la Samaritana. Y se supone que para hacer una película, tienen que estudiar concienzudamente las escrituras para hacer las escenas tal como dicen las escrituras. Y hemos visto aún en las películas, tremendas distorsiones. En una película de la que estaban pasando en esta semana, película. Estaba Jesús, supuestamente Jesús de Nazaret, a la orilla del Jordán, sentado ahí en el pasto con Juan Bautista platicando. Y la familia, bien, gracias. Y tú, también. Y se pusieron ahí a platicar de cosas sin sentido. Y luego le dice Jesús a Juan, oye, ¿y qué tal si me bautizas ahí en el río? Pues si crees, si quieres, si quieres, pues vamos. Así dice la escritura que sucedió. ¿De dónde sacan esos disparates? En el caso de la mujer, que querían apedrear porque la sorprendieron en adulterio. No era, ahí no dice que era ni la Magdalena, ni la Samaritana. Simplemente dice que presentaron ante Jesús una mujer, una mujer que fue sorprendida en adulterio. Dice así la escritura o no. Los que hacen la representación en Ixtapalapa, ¿no han leído este pasaje? ¿O están leyendo en una Biblia pirata? O sea, ya están distorsionando al mundo de por sí. Nadie sabe nada de religión. Y luego presentándoles estas escenas por los medios satelitales, pues los están acabando de extraviar. Antes no sabían nada, ahora entienden al revés. Están peor. Todas esas cosas se deben de cuidar. Porque todas estas cosas entran muy dentro de, si no de todos, de muchos, y si no de muchos, de algunos. Entonces tienes que cuidar lo que aquel va a recibir. Porque si entra en muchos, no en todos, entrará para bien o para mal. Si no entra en todos, bueno, los demás simplemente no entró. Si entra en pocos, no en muchos, entrará para bien o para mal. Si no entra en muchos, cuando menos, pues no entro. Ni para bien ni para mal. Bien. Usualmente, ustedes, los de las diferentes comunidades, me dirán, si en Viernes Santo es cierto o no es cierto, que cuando empiezan a leer los pasajes correspondientes a esa fecha, a ese evento, empiezan a hablar desde justamente la entrada de Jesús a Jerusalén. Después, sigue lo demás, lavatorio de los pies, que también, yo no sé si en sus comunidades lo están haciendo. En alguna comunidad de nosotros siempre se ha hecho. Unos a otros se lavan los pies. En esta ocasión, si cometieron un error. Ahora el esposo se las lavó a la esposa. Cada esposo a su esposa. Y la esposa a la esposa. Eso no vale. Allí hicieron una distorsión del significado del lavatorio de pies. Porque eso de que el esposo se los lave a la esposa nada más. Y la esposa al esposo es igual a darle nada más al que te dé. Y aquí se trata simbólicamente de lavarle los pies de preferencia al que te ha hecho alguna ofensa que no es de tu familia. De esos que les tienes un poquito de tirria, aunque digas ser renovado. A ese vas y le lavas los pies. No le hace que salga con sus uñotas así de grandes y enganchadas. No le hace que tenga quesito negro en medio de los dedos. Así medio oloroso. Se los lavas. Y hubo también quienes hicieron como Pedro. No permitieron que otros se los lavaran. Y acuérdense lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro no quería que Jesús le lavara sus pies. Que le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, sí, se cometió una distorsión en esta ocasión. No fue un descuido de quien dirigía. Sino que entraron como en una especie de rebeldía. Y se les dejó a hacer como quisieron hacer para después que estuvo hecho decirles su error. Para que se avergüencen. De todas maneras, no debemos recordar la pasión de Jesús Cristo solamente en los días de Semana Santa. Igual que no debemos de festejar a nuestra mamá solamente el 10 de mayo. Cada año. Porque eso también es falsedad. Falso amor. El amor verdadero se demuestra todos los días aunque no sea 10 de mayo. Las citas bíblicas que hablan sobre el Calvario se deben de leer constantemente aunque no sea Semana Santa. Yo soy uno de los que siempre he dicho es Semana Santa, Viernes Santo. No voy a hablar de esos pasajes. Porque es costumbre de todos hablar de esos pasajes en esas fechas. No a medio año. Sino solo en esas fechas. Siempre digo eso y realmente es mi propósito hacerlo. Pero siempre empiezo con otra cosa según yo y termino en eso precisamente. Siempre termino explicando lo mismo año con año quiera o no quiera. Así es de que pues ahora quiero. Vamos a ver que sale. San Juan 14 capítulo 14 desde el versículo 12 pongan atención en verdad les digo que el que cree en mí ese hará también las obras que yo hago y las hará mayores que éstas. Si para empezar me detengo allí en lugar de vino pues y tomó su cuerpo llegó Nicodemo ya recuerdan cuál es Nicodemo Juan 3 el mismo que había venido a Jesús de noche al principio también por miedo a los superiores y trajo una mezcla de mirra y aloe como unas cien libras tomaron pues el cuerpo de Jesús y le fajaron con con ventas o con bandas y aromas según es costumbre sepultar entre los judíos había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie aún había sido sepultado allí a causa de la paraseve de los judíos por estar cerca del monumento allí pusieron a Jesús el día primero de la semana María Magdalena vino muy de madrugada cuando aún era de noche al monumento es decir al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a Juan y les dijo han tomado al señor del sepulcro y no sabemos donde le han puesto salió pues Pedro y Juan y fueron al sepulcro los dos corrían pero el otro Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio las vendas bandas pero no entró llegó Simón Pedro después de él y entró en el sepulcro y vio ahí las fajas allí colocadas y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con las fajas sino envuelto aparte entonces entró también Juan que vino primero al sepulcro y vio y creyó ya sabemos que vio pero que creyó que creyó no se me queden viendo así díganme que creyó y creyó que había resucitado y por qué no le pusieron ahí creían que ustedes eran muy inteligentes y creyó porque aún no se habían dado cuenta de la escritura según la cual era preciso que él resucitara de entre los difuntos los discípulos se fueron de nuevo a casa María se quedó junto al sepulcro afuera llorando mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y el otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús y le dijeron ¿por qué lloras mujer? ella les dijo porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto diciendo esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí pero no conoció que fuera Jesús le dijo Jesús mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella creyendo que era el hortelano le dijo Señor si le has llevado tú dime dónde le has puesto y yo le tomaré le dijo Jesús María ella volviéndose le dijo en hebreo ¿cómo le dijo en hebreo? ¿cómo? ¿cómo dice en la criatura? Rabí así ahí dice Rabón Rabí ¿qué quiere decir? maestro Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido aún al Padre pero corre ante mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y al Padre de ustedes a mi Dios y al Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos he visto al Señor y las cosas que le había dicho el Señor la tarde del primer día de la semana estando cerrada las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos vino Jesús y se apareció en medio de ellos sin abrir las puertas simplemente se apareció en medio de ellos siendo carne y siendo hueso no solamente espíritu y sin embargo se apareció en medio como si fuera un espíritu no siendo y dijo la paz sea con ustedes y diciendo esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron viendo al Señor les dijo otra vez la paz sea con ustedes como me envió mi Padre así los envío yo diciendo esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo y a quien perdonen los pecados les serán perdonados estoy leyendo San Juan 20 versículo 20 2 versículo 22 donde dice diciendo esto alguien busque hay hechos de los apóstoles dos de una vez diciendo esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo y a quien les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús se apareció en medio de ellos y le dijeron hemos visto al Señor Tomás les dijo si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado no lo creeré pasados ocho días otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás estaba con ellos otra vez Jesús se apareció en medio aún estando cerradas las puertas y estando en medio de ellos otra vez les dijo la paz sea con ustedes y le dijo a Tomás trae acá tu dedo y mira mis manos extiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo le habrá dicho y no seas incrédulo sino creyente respondió Tomás y dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto has creído más dichosos los que sin ver crean muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro y estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Mesías hijo de Dios altísimo ya ve para que creyendo tengan vida en su nombre después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tibiríades y se apareció así estaban juntos Simón Pedro y Tomás llamado Dídimo Natanael el de Caná de Galilea y los de Zebedeo y otros dos discípulos les dijo Simón Pedro voy a pescar y los otros le dijeron vamos también nosotros contigo salieron y entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús les dijo Jesús muchachos no tienen a la mano nada que comer y le respondieron no él les dijo echen la red a la derecha de la barca y hallarán echaron la red y ya no podían sacar la red por la cantidad de peces que traía les dijo entonces aquel discípulo que era Juan apóstol es el señor así que oyó Simón Pedro que era el señor se puso la sobretúnica pues estaba desnudo y se arrojó al mar los otros discípulos vinieron en la barca pues no estaban lejos de tierra sino como unos doscientos codos tirando de la red con los peces y así que bajaron a tierra vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan les dijo Jesús traigan de los peces que han pescado ahora subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra llena de ciento cincuenta y tres peces grandes y con ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo vengan y coman ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor se acercó Jesús tomó el pan y se lo dio e igualmente tomó el pez y se lo dio esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitado de entre los muertos un poco más y ya no me verán y un poco más y de nuevo me verán cuando hubieron comido dijo Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que a estos Simón le dijo si señor tú sabes que te amo apacienta mis corderos le dijo Jesús y por segunda vez le dijo Simón hijo de Juan me amas y Pedro le respondió si señor tú sabes que te amo y otra vez aquella voz a través de Jesús le dijo apacienta mis ovejas y por tercera vez otra vez aquella voz a través de Jesús le dijo Simón hijo de Juan me amas y Pedro aquí dice que se entristeció pero no se rascó la cabeza y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo le dijo Jesús apacienta mis ovejas en verdad te digo que cuando eras joven tú te ceñías te vestías como tú querías y te largabas a donde tú querías largarte más cuando seas siervo de dios otro te vestirá como no quieres vestirte y te llevará a donde no quieres ir y extendieron sus manos extenderás tus manos y otro será el que te viste esto lo dijo indicando indicando analizamos esta cita o la dejamos pasar para continuar y acabar pronto para masticar pronto no le hace que no nos nutran la comida esto lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez aquí esto le pasó y les pasa más o menos como le pasó a jonás que cuando no llegaba el día en que fueras llamado a lo que estabas destinado por el señor en estos tiempos acuérdate las garrillas que te ponías unos pantalones acampanados porque era la moda unos zapatos picudos los hombres te peinabas así con como le llamaban antes criolina vaselina y se largaban a donde ustedes querían pero cuando llegó el día y llegaron a donde el señor los trajo e intentaron irse a donde ustedes querían incluyéndome a mí mismo pues pues vean ejemplo que se pongan de pie las hermanas de san san juan tumbi y de man gara y de sevina no vino nadie no si hace mucho de eso ya están viejas cuanto les da trabajo pararse como media hora para ponerse de pie y estaba rogando la cara porque les duelen los huesos es cierto o no que allá me vestía de blanco y hasta con un cordón en la cintura antes decían si para gloria de dios con las fuerzas que les quedan los años han pasado y y ahora mírenme como me he visto porque ya les dije porque verdad pero yo no quería venir vestido así ante ustedes pero pero alguien dijo que así allá en Aquiles Hernández aquí de Uruapan llegué así como me ven y de ahí vino este castigo porque yo estaba en un plan de rebelde así como ustedes se han puesto rebeldes en su momento en que dios decía allí y yo decía allí no y quieras o no de todas maneras allí terminé donde yo no quería acuérdense antes yo me iba donde quería y me vestía como quería y llegó el día en que en que ya no me puedo ir a donde quiera sino que me llevan a donde otro quiere a donde yo no quiera y me visten como yo no quiera sin embargo ahí está la hermana cristina y el hermano rubén ellos siempre nos acompañan allá en la oración de Tepalcatepec y allá es otra historia verdad hermana allá no me atrevo a salir ante ustedes bueno allá no son ustedes pero allá están otros allá no me atrevo a salir así ni siquiera con zapatos de estos no porque su vestidura es blanca hermosa allá tengo que salir todo de blanco así allá no me atrevo a salir así y aquí no me atrevo a vestirme de blanco porque alguien no quiere luego en Aquiles Erdán pasado un tiempo en que me empecé a portar bien ahora ya me visten con zapatitos blancos y pantalón blanco pero con camisa de pecador todavía todavía no completo aquí todavía de castigado así es cuando dios dice a ti te escogí de entre el mundo hazte para donde quieras vas a hacer la voluntad de dios te van a vestir como tú no quieres te van a llevar a donde tú no quieras a donde quiera dios por ahí no sé si está la hermana roselia es la única testiga no sé si está maría de jesús avala no está ya es bolchevique son las testigas de que durante seis meses yo me resistía a ir a Sevina yo no quería ir a dar la predicación a Sevina y después de seis meses allá estaba pero allá si vestía de blanco verdad donde está Rosa acá está ahí déjala al cabo ya la mire trae su gorrito blanco con eso la miro hasta ahí quédese donde estaba al cabo César tiene allí no allí no la miro allá donde estaba al cabo César tiene un micrófono acabo de decir que durante seis meses me estuve negando a ir a Sevina a predicar hermano es cierto es verdad sí y cuando por fin aceptamos íbamos diciendo y cómo vamos a decir que me llamo para que no sepan acá que allá ando alguien dijo vamos a decir que se llama Jesús y yo dije no porque eso es mentira cierto verdad es verdad hermano sí entonces vamos a decir que se llama Santiago eso sí porque eso sí es cierto y luego estando en Sevina me empezaron a invitar a San Juan Tumbí y tampoco quise y conste que nos estaba invitando el Padre Lario y yo no quería hasta pasados siete meses entonces pasados siete meses fuimos pero también allá vestía de ropa blanca cuando se ofreció de que la hermana Balbina que hoy no vino creo allá está y fue a solicitar al Padre Lario que hiciéramos una casa de oración en su casa de ella yo no no quise yo no me negué digo yo yo sí me negué porque ahí está también la hermana Roselia si no había yo prometido que en Uruguapan jamás estaría una predicación sí o no usted me lo dijo a mí que aquí nunca iba a dar ningún tema no recuerdo a quién pero a mí sí me dijo aquel señor que era coordinador de la renovación Alfonso sí Alfonso se llama él también me invitaba para que fuera a predicar allá en la renovación aquella yo le dije en Uruguapan jamás y miren de a doble para que se me quite en dos lugares el ángel que yo había visto estar sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y cuanto hay en él en la tierra y cuanto en ella hay y el mar y cuanto existe en él que no habrá más tiempo ya sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él suene la trompeta se cumplirá el misterio de Dios como él lo anunció a sus siervos los profetas la voz que yo había oído del cielo de nuevo me habló y me dijo ve toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra me fui hacia el ángel diciendo que me diera el librito él me respondió toma y cómetelo amargará tu vientre mas en tu boca será dulce como la miel tomé el librito de mano del ángel y me puse a comérmelo y era ciertamente en mi boca como miel dulce pero cuando lo hube comido sentí amargas mis entrañas me dijeron es preciso que de nuevo profetices a los pueblos a las naciones y a las lenguas y a los reyes numerosos y les recuerdes los mandatos del altísimo y de su hijo Jesucristo para que se arrepientan y se retraigan de los malos caminos antes que todo esto acontezca enséñales y recuérdales los mandatos primeros que es a saber bienaventurados los pobres de espíritu los humildes de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos encontrarán justicia bienaventurados los misericordiosos misericordiosos porque ellos alcanzarán de Dios la misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por tratar de imponer la justicia porque suyo será el reino de los cielos bienaventurados serán todos aquellos que cuando los insulten y persigan y con mentira digan contra ustedes todo género de mal por andar en mis cosas y proclamar la verdadera doctrina del verdadero Cristo y los excomulguen por ello en ese día alegrense y recosíjense porque grande será en los cielos su recompensa pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de ustedes ustedes ahora son la sal de la tierra pero si llegan a perder esa virtud como habrán de recuperarla para nada servirán ya sino para tirarles y que los hombres se burlen de ustedes ustedes son la luz del mundo no puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesita ni debajo de la cama sino sobre el candelero para que alumbre con el conocimiento a cuantos hay en su casa así ha de lucir la luz de ustedes ante los hombres el conocimiento de Dios de ustedes ante los hombres para que viendo sus buenas obras y oyendo su palabra de Dios glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos no piensen que he venido a cambiar la ley de Dios ni a contradecir los profetas ni las profecías no he venido a cambiarlas sino a darles su justo significado porque en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra ni una jota ni siquiera una tilde pasará desapercibida de la ley hasta que todo se cumpla les digo que si la justicia de ustedes no supera a la justicia de los hombres de la tierra no entrarán en el reino de los cielos han oído que se dijo a los antiguos no matarás el que matare será reo de juicio pero yo les digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio y el que le dijere no vales nada no eres nada no eres nadie será reo ante el sanedrino y el que le dijere loco no no será reo de la jena del fuego porque decirle loco a alguien no es blasfemia contra el espíritu santo si vas a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti porque le has ofendido deja allí tu ofrenda ante el altar ve primero a reconciliarte con tu hermano con tu prójimo y luego vuelve a presentar a Dios tu ofrenda muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que él te entregue al juez y el juez te entrega el alguacil y seas puesto en prisión porque en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo han oído que fue dicho no adulterarás pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con lujuria ya adulteró en su corazón si tu ojo derecho te escandaliza sácatelo y arrójalo lejos de ti y no hablo del ojo de tu cara hablo de una persona que te representa en la obra de Dios y que empieza a causar escándalo para la obra apártala de la obra porque es mejor que perezca un rebelde a que perezca toda la obra de Dios y si tu mano derecha te causa escándalos córtatela y arrójala lejos de ti y no hablo de tu mano la mano de tu cuerpo hablo de una persona que es como llaman en la tierra tu mano derecha si empieza a ser causa de escándalo y se muestra rebelde y no se sujeta ante la reprensión apártala lejos de ti porque es mejor que perezca una sola persona a que se destruya toda la obra por causa de una persona rebelde también se ha dicho el que rechace a su mujer dele el certificado de divorcio pero yo les digo que quien rechaza a su mujer sin que haya justificación alguna la expone al adulterio y el que se casa con la repudiada también comete adulterio también han oído que se dijo a los antiguos no perjurarás antes cumplirás más bien al señor tus juramentos pero yo les digo que no juren de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra juren tampoco porque es el escabel de sus pies ni por Jerusalén juren porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jures tampoco porque no está en ti el volver uno de tus cabellos blanco o negro que sea tu palabra sí cuando es sí y no cuando es no no han oído que se dijo devuelve mal por mal y venganza por venganza y sangre por sangre pero yo les digo que no se enfrenten al malvado por el contrario si alguno te abofetea en la mejilla derecha ponle también la izquierda es decir si alguna persona te ofende de alguna manera levemente o gravemente está al pendiente para que cuando esa persona tenga una gran necesidad ahí estés tú para ayudarle a cambio del mal que te hizo eso quiere decir poner la otra mejilla y si alguien quiere discutir contigo para quitarte la túnica déjale también el manto si alguien discute contigo para quitarte un bien material no resistas no te resistas deja que se lleve lo que quiera quitarte no sea que por resistirte aquel te quite la vida y te quite lo material entonces habrás perdido la vida y habrás perdido también lo material y vale más la vida que lo material da a quien te pida si en tu mano está el darle si tienes con qué darle no le negues la ayuda a quien desea algo prestado o necesita algo prestado de ti has oído que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que sean para que parezcan como verdaderos hijos de nuestro padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre buenos y justos e injustos al mismo tiempo porque si aman solamente a los que los aman que recompensa tendrán si les dan solamente a los que les dan que hacen de bien acaso no hacen esto también los hipócritas y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de bien no hacen también esto los hipócritas traten pues de ser siempre perfectos en todo como perfecto es nuestro padre que está en los cielos estén atentos a no hacer su justicia delante de los hombres para que los vean porque de otra manera no tendrán recompensa de nuestro padre que está en los cielos cuando hagan limosna no vayan por ahí anunciando diciendo que hicieron caridad para que otros se enteren de que hicieron caridad porque así lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres porque en verdad les digo que ya recibieron su recompensa esta es su recompensa el ser alabado de los hombres más en los cielos no tendrán ninguna recompensa así si vas a ser limosna que nadie sepa si hiciste o no hiciste y si le hiciste caridad a alguien a quien le hiciste que lo sepa solamente tú y nuestro padre celestial que está en los cielos y que ve en lo secreto y el que ve en lo secreto te dará tu recompensa y cuando ores no seas como los hipócritas que gustan de orar en pie en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos por los hombres porque en verdad les digo que esos ya recibieron su recompensa recompensa de hombres más en los cielos no recibirán nada más tú cuando ores entra dentro de ti mismo cerrando tus ojos y con tus ojos cerrados háblale a nuestro padre que está en los cielos y que escucha en lo secreto y nuestro padre que está en los cielos y que mira en lo secreto te escuchará y te recompensará y cuando oren no sean habladores como los gentiles que piensan ser escuchados por su mucho hablar no se asemejen a ellos porque nuestro padre conoce todas las cosas de que tienen necesidad aún antes de que se las pidan así pues han de orar padre padre nuestro gran llave que estás en los cielos santificado sea tu nombre que venga a nosotros tu reino que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros a través de cada uno de nosotros y que se empiece a hacer también tu voluntad en cada uno de los sacerdotes de toda tu iglesia y en toda la tierra así como allá en tu reino el pan nuestro el pan de cada día dánoslo también hoy en abundancia perdónanos todas nuestras deudas y enséñanos también a nosotros a perdonar de verdad a nuestros deudores y en cada prueba nunca nos dejes caer en ninguna clase de tentaciones ni en las confusiones ni en las malas rebeldías ni en las divisiones más bien unificanos a todos como uno solo contigo en forma indivisible y fortalecenos en la mente cuerpo espíritu y líbranos y protégenos de todo mal porque si ustedes perdonan a otros sus faltas también se les perdonarán a ustedes sus faltas pero si no perdonan a los hombres tampoco nuestro Padre Celestial perdonará a ustedes sus faltas y cuando ayunen no aparezcan con caras tristes como los hipócritas que ponen triste su rostro para que la gente vea que ayunan en verdad les digo que esos ya recibieron su recompensa halagos de hombres admiración de la gente será su recompensa más de Dios ya no recibirán recompensa tú cuando ayunes lava tu cabeza lava tu cara para que no vea la gente que ayunas sino solamente nuestro Padre que está en los cielos y nuestro Padre que ve en los secretos te recompensará no amontonen tesoros en la tierra donde la polilla y la orina los corroen y donde los ladrones perforan las paredes y roban atesores más bien tesoros allá en el cielo con sus buenas obras de todos los días donde ni la polilla ni el orin los corroen y donde los ladrones no oradan las paredes ni podrán robarlas jamás porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo pero si tu ojo estuviera sano si tu ojo estuviera sano todo tu cuerpo estará sano y luminoso pero si tu ojo está enfermo solamente ve con lujuria todo tu cuerpo estará enfermo y tenebroso y tenebrosa tu alma y tu espíritu pues con eso le contaminarás nadie puede servir a dos señores pues bien aborreciendo al uno amará al otro o bien adhiriendose al uno menospreciará apreciará al otro les fue dicho que no pueden servir a dios y a las riquezas pero yo les digo que si siempre y cuando sepan ver en las riquezas al creador del oro y la plata al creador de la riqueza y que en la riqueza le alaben y que en la riqueza le bendigan que al descubrir al que les dio las riquezas no se aparten de él y el que les dio las riquezas les dará más para que tengan más y le den y ayuden al que no tiene no vean las riquezas con avaricia porque si ven las riquezas con avaricia la riqueza los apartará del creador de la riqueza y otra vez se verán en la pobreza por eso les digo no se inquieten por su vida por lo que han de comer o de beber ni por su cuerpo por lo que han de vestir mas pongan empeño en conseguir lo necesario para su cuerpo para el comer y el vestir que el señor se los proporcionará si ustedes ponen el primer paso y las 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 zaten las 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 аны Gracias. 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 Gracias.